Música 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 Que diaso que me esta llamando a mi Eyo Mi hermano y para que usted me llame yo vengo desde la capital de Califrago que hay en Bonao y usted me esta llamando a mi que usted ve a quien a alemano de mecánico de todo practicando para ganarme a mi wow dios mio que batalla eh a mi no me vale de eso que yo no tengo miedo no venga aca yo le gano si yo le gano hablamos ahora ay caramba ay dios mio que miedo tengo ese hombre calibrando ese motor y yo que no se calibra mas que el eso me calibra demasiado ahora que yo voy a hacer dios mio dios mio vamos a enseñar para yo ver que yo hago no se que hacer dios mio yo no le voy a ganar esos me calibrando porque eso me calibra demasiado yo no se que voy a hacer oh dios mio la señal dios mio la señal amigo usted es mecánico de todo el hermano del mecánico de todo o de tu yo soy el campeon mundial de dubai en willy quien el campeon mundial de dubai en willy quitate eso para que tu escuchaste bien que no te entiendo usted no me conoce el mejor calibrando willyando como tu le digas y donde que tu eres? de dubai y tu eres el mejor de alla? el mejor de alla soy yo te visto soy fanatico numero uno tuyo mi loco tu eres el mejor no papá calibrando yo te visto oye yo te necesito de emergencia que pasa? aqui en RD yo soy el que mas calibra quien? tu? no creo soy yo el que mas calibra en este pais de verdad? seguro compa pero hay una competencia y yo no quiero calibrar porque me duele la muñeca es para ver si tu puedes hacerme esa diligencia para que tu le ganes calibrando porque tu eres el mejor de dubai yo puedo ayudarte claro y tu en plan de respeto aqui y si tu le ganes a ese tu vas a ser respetado en este pais en serio? pero tu tienes que demostrarme que tu eres duro de verdad no digas que es de boca digas que tu llegas aquí digas que es de otro pais que es de dubai demuestramelo te lo voy a demostrar vamos alla entonces me lo tienes que demostrar la pita eh y como tu citas eso? compa yo soy el mejor este motor el mejor que tu vas a ver en la repubblica dominicana ni en dubai wow dame una vuelta que te lo puedes ver no 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 imposible motor sagrado una paitita proben no este motor es sagrado este motor me lo creo yamanaka quien? el creador de la san kuncha wow dios mio el motor mas caro que hay un millon de dolares todavia no esta en este pais entonces mira lo que vamos a hacer tu vas a competir mira si pero hay un beneficio para mi claro mira conmigo tu te vas a ganar el cielo si tu vas a esta carrera mira conmigo tu te vas a ganar el cielo la tierra como que tu te llamas? Ismael 250 wow Ismael 250 entonces cuento contigo mañana en el campo de gol a las 5 nos vemos mañana en el campo de gol a las 5 ay 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 dios mio pero ese hombre loco de verdad de dubai y parece que flaquito lo va a poner a correr con el hermano del mecánico de todo bueno no se pueden perder el próximo capítulo